¿Qué pasa realmente en la realidad actual y en los tiempos que estamos experimentando? ¿Qué está pasando realmente detrás del escenario, más allá de lo que nuestros 5 sentidos pueden captar? Hoy el vuelo del Fénix les comparte un mensaje recibido telepáticamente de una avanzada raza ultradimensional. A este vídeo lo llamaremos. Mensaje de raza ultradimensional. Cambiando paradigmas. La verdad es que hay múltiples niveles de actividad detrás de lo que aparenta ser un juego de increíble magnitud. Desde luego que si hay un grupo de personas con un enfoque muy claro, que ha decidido tirar adelante su plan para escribir el guión. Solo hay un pequeño problema con esto, y es que han decidido llevar a cabo un plan que no está en armonía con el creador del escenario ni del teatro donde se interpreta la obra. De hecho, el plan que este grupo tiene en mente, guarda una gran sorpresa al final para el público y los actores que están en el escenario. Su intención es destruir al público, a los actores, el escenario y el teatro. Puesto que al creador de este teatro le gusta tanto este en particular, y piensa en él como en su proyecto favorito, esta idea no le seduce en lo más mínimo. Dado que su interés no consiste en inmiscuirse en las representaciones creativas que se producen dentro de sus confines, está esperando que sea el propio público el que decida por sí mismo hacer los cambios. Existe un tipo de representación que involucra a la audiencia, y la invita a participar en vez de quedarse pasivamente sentada mirando. El dueño del teatro se está preguntando qué hará el público si la obra que se está representando se vuelve lo suficientemente difícil para la audiencia. Esto entonces permitiría al reparto y a los directores destruirse a sí mismos, pero resulta que el director del teatro no quiere que su propiedad sea destruida, ni tampoco ellos. Está esperando que sea la audiencia la que proponga alguna otra solución. Quizá la audiencia podría participar e introducir algunos personajes nuevos, y que estos escribiesen su propio guión. Si se pudiese introducir un argumento nuevo, con personajes que cambiasen el final, entonces la representación podría convertirse en una comedia, o en una historia de amor, o de misterio, en vez de en una tragedia. Inclusive, la participación de la audiencia podría crear un género totalmente nuevo. Cuanto mayor es el deseo de cambio, mayor es la oportunidad para crear nuevas historias creativas sin límites. Dentro de la espontaneidad del enfoque del grupo, y sin que lidere un control de tipo académico, con un propósito intencionado, la concepción más allá de los temas ordinarios no sólo es posible, sino que es probable. Ha llegado la hora de que despierten a su responsabilidad de cambiar el camino que se les está forzando a tomar. A estas alturas ya no se les está conduciendo, en esta fase están siendo literalmente arrastrados. Se ha alcanzado un nivel en el que oponer resistencia ya no va a tener éxito. Por tanto tendrán que conseguirlo de otra manera. Literalmente, se va a tener que crear la solución. Nada de lo que hayan realizado con anterioridad va a conseguir un cambio en esta situación. Aquellos que les han conducido a esta situación conocen también su naturaleza humana actual, que cualquier posibilidad que se les ocurra pensar ya ha sido bloqueada. Cualquier célula de resistencia es bien conocida por ellos, y si se les permite existir a esta es porque tiene un propósito dentro de su plan. A estos se los usará como ejemplos gráficos de lo que ellos no van a permitir. Ahora tienen que comprender que existe un camino para la humanidad a través de esta experiencia, pero tienen que cambiar a una postura creativa, no a una postura de resistencia. En base a sus modelos de experiencia del pasado, esto precisamente es lo que no esperan de ustedes. Les podemos asegurar que su historia ha sido estudiada y analizada por mentes y modelos de ordenador hasta el punto en el que ni se imaginan hasta donde los conocen. Cada reacción ha sido diseccionada a nivel celular, y se han planeado acciones restrictivas para cada una de ellas. Se enfrentan a la posibilidad de su extinción, a menos que puedan dar un salto cósmico, a un nivel creativo de imaginación donde se puedan anular totalmente estos planes. Han permitido que este mal descienda sobre ustedes, así que son quienes, individual y colectivamente, tienen que asumirlo y concebir la solución. Se tiene que dar en ustedes un nuevo cambio de conciencia. No toda la humanidad decidirá participar. Esta es una clara llamada a la conciencia de aquellos con suficiente fuerza de carácter para plantarse en su propia conciencia conscientemente, y decidir que no van a permitir que esta situación continúe hasta su ejecución total. Incluso quienes están en medio de este abominable plan y ignoran totalmente que el final, es la aniquilación. Y desafortunadamente, no solo se planea aniquilar a toda la gente y al planeta, sino a reinos más allá de lo imaginable. Ahora que todavía hay tiempo, y antes de que el nudo se apriete más, todavía se pueden mover por el planeta. Habrá grupos que se reunirán para fortalecer su conciencia conscientemente, y para invocar la ayuda de la fuente de conocimiento más elevada, para que les asista en la concepción de una nueva manera de experimentar la existencia manifiesta. Esta no se tiene que copiar de ninguna otra experiencia anterior. Tiene que ser literalmente un salto conceptual, aunque no sea en su totalidad, pero sí que invoque el principio de dicho marco de experiencia. Este no es un proceso que pueda ser deletreado. Al principio la forma está poco definida, ya que está concebida como una posibilidad, y así es como debe ser. Se tienen que trascender los límites de la experiencia conocida. La humanidad no puede culpar a nadie, así que tiene que haber un cambio de 180 grados, con respecto al anterior rechazo de asumir todo el proyecto, y aceptarlo con resolución y dedicación. El foco de energía que mantiene a este planeta en su órbita dentro de este sistema solar no necesita del poder de la fuerza para hacerlo, sin embargo, dispone de un proceso que usa, y que no requiere de esfuerzo alguno. El concepto de poder lleva en sí, inherentemente, la comprensión de que la fuerza requiere de esfuerzo. Y ya que el pensamiento atrae, han atraído a su experiencia el esfuerzo, la fuerza y el poder. Existen otras experiencias disponibles, que no requieren de este concepto. Sus proyectos de cohete son un claro ejemplo de esto. Sus recursos se utilizan para impulsar el cohete y su carga explosiva fuera de la órbita de este planeta, y después más lejos. Sin embargo, son visitados por seres de otros planetas, que entran y salen de su campo gravitatorio, sin este derroche de esfuerzo. Hay muchos que saben que estas posibilidades existen, pero son incapaces de imaginar respuestas que no necesiten un gran esfuerzo para resistir lo que imaginan que les conecta a la Tierra. No es el campo gravitatorio lo que los ata aquí. Es la conciencia. Lo que se les escapa es la interacción del pensamiento actuando sobre el pensamiento. Saben que sus pensamientos pueden influir en el resultado de un experimento. No obstante, el concepto de que el pensamiento, una vez proyectado, pueda liberarse para interactuar consigo mismo, y que eso pueda condicionar el resultado más allá de lo controlado, o deseado, no ha sido comprendido. La necesidad de controlar, observar y demostrar el proceso les impide alcanzar reinos de mayor entendimiento. Lo que falta es la habilidad para confiar en que el proceso sólo puede continuar dentro de resultados positivos, una vez ha sido liberado para actuar dentro y sobre sí mismo. El pensamiento liberado para actuar sobre sí mismo volverá glorificado en manifestación, y en una forma mucho más magnífica de lo que la mente con enfoque limitado pueda llegar a imaginar. Ahora el reto es para aquellos que desean ser instrumentos de cambio para transformar los planes negativos destinados a este planeta. Será necesario que empiecen por el simple deseo de participar en la experiencia del nuevo paradigma. Sin embargo, abandonar lo conocido para aventurarse en lo desconocido requiere el valor de soltar el sentimiento que tenéis con respecto al avance que esta civilización ha logrado, desde los comienzos de la Edad de Piedra hasta llegar a las modernas comodidades tecnológicas para muchos en este planeta. ¿Sabías que la palabra civilización es sinónimo de esclavitud? Para poder alcanzar esta experiencia se necesita renunciar a la libertad de elección personal, para primar la organización grupal. Más allá de la familia, no se necesita ninguna otra organización. La responsabilidad personal es la clave fundamental para la libertad. La cooperación es un fenómeno natural, siempre y cuando la necesidad de controlar esté ausente. La necesidad de controlar es una conducta aprendida, que se convierte en algo habitual cuando se experimenta. Se ha llegado a un punto en el que el hombre, en sí mismo y por sí mismo, no es capaz de romper esta adicción. Los adversarios saben esto perfectamente. Están seguros de que la humanidad no puede cambiarlo. Se puede conseguir comprendiendo que el pensamiento enfocado y liberado puede actuar en sí mismo y sobre sí mismo. Aunque suena muy simple, y desde luego lo es, en realidad es un arma muy poderosa. Para que el proceso funcione han de tenerse en cuenta algunos criterios. Dado que es un proceso que pertenece al orden divino, en su nivel intencional debe tener el deseo de coordenarse dentro de este proceso eterno. El propósito de esto debe concebirse dentro del enfoque de constante evolución de quienes se beneficiarán desde el principio, a través del movimiento hacia fuera de sus esferas de influencia. La intención de su propósito es la clave de su éxito de coordinación con, y dentro, del flujo del orden divino. Si se reduce a una fórmula matemática, su inclusión no puede causar cambio en ninguna de las fórmulas divinas que permiten el equilibrio para que todo exista en armonía. El pensamiento pensante dentro de sí mismo sabría si esto es o no aceptable. Esta es la razón por la cual la oposición no puede aprovecharse a este proceso. La pureza de la intención de armonizar, como motivación, es un prerequisito fundamental. El pensamiento general sólo tiene que ser específico en cuanto a la intención del propósito se refiere. Este debe proporcionar una dirección de propósito, permitiendo que el proceso del pensamiento que se piensa avance dentro del orden divino, liberándolo en total confianza, sabiendo que se cumple en lo que llaman los niveles etéricos, y que se manifestará en esta realidad reconocible utilizando todos los detonantes disponibles para una interacción apropiada. Están programados para enfocar sus energías en el rescate de sus cuerpos, y en sus pensamientos humanitarios por las multitudes que sufren, mientras le dais otro bocado al bistec cenando en el restaurante, o por lo menos, tomáis otra práctica hamburguesa de camino a casa, después de vuestra improductiva tarea frente al ordenador. El método por el cual han recibido esta información ha sido a través de las maravillas de vuestro ordenador. Es una demostración del pensamiento interactuando consigo mismo, con un enfoque añadido. Es el enfoque de tu intención lo que iniciará el proceso que deseas. Entonces el pensamiento enfocado a través de una intención determinada se completará a sí mismo en magnificencia, a través de la energía de tu confianza. Manteniendo con firmeza el conocimiento de que esto ya ha sido completado en la forma etérica, en menos de lo que tardas en parpadear permitirá que se manifieste en la realidad tridimensional. Sin lugar a dudas, los procesos tipo ordenador de la creación están dotados de gran rapidez. Entonces la pelota volverá a su campo para que puedan hacer más en su dimensión. La realidad de esta experiencia terrenal está siendo manipulada con cuidadosa intención, enfocada en un patrón de movimiento descendente hacia energías más oscuras y pesadas, que están en el punto más bajo de la escala en la que el cuerpo humano puede existir. Esto dificulta el contacto entre la extensión, el espíritu en el cuerpo, y el alma, la fuente enfocada. Y no es todo lo que se proponen. Esto permite la posibilidad de separación de las dos energías. Para que esto sea posible deben llevarse a cabo manipulaciones muy complicadas de esta energía de extensión. La captura de la energía del alma tiene el propósito de causar una ruptura en la cadena de energías que se extienden desde la matriz del alma. Es creencia de quienes lo hacen que esto causará una ruptura de las energías positivas que constituyen los pilares básicos de la creación. En otras palabras, ellos perciben que causar una ruptura en el flujo de retorno de esta energía a su fuente causará una interrupción en el patrón conjunto más amplio de la matriz galáctica. La idea de este grupo de separatistas es que ocurra una reacción en cadena que permita un caos de tal magnitud que su enfoque pueda reorganizarlo dentro de su propia matriz. Es una empresa totalmente arrogante y ambiciosa. El plan también incluye llevar a cabo muchos más pasos absurdos hasta su conclusión. No es un plan concebido con poca antelación. Es uno que ha sido ensamblado durante eones de tiempo, según su computo. Sin embargo, dado que sus planes son contrarios a los parámetros dominantes, dentro de los cuales la creación ha entrado en la experiencia manifestada, son incapaces de aprovecharse de los procesos, que actúan también como salvaguardas disponibles para la creación, a fin de impedir que este planificado procedimiento ocasione tal suceso. La pregunta lógica que te estarás haciendo es, ¿cómo se ha llegado a permitir que esta rebelión llegue a este punto? El aspecto del libre albedrío es lo que ha sido explotado como punto de partida, por su habilidad para manipular a la humanidad, y que ésta se convierta en su vehículo de poder. Tienen el estado de conciencia exacto que sirve a sus propósitos. Son lo suficientemente maleables como para ser influenciados en desear un cambio cuando se ejerce presión sobre su conexión de extensión alma, y precisamente el cambio es lo que quieren. En cada coyuntura crítica de los ciclos anteriores, la humanidad fue influida para que cambiara lo que tenía delante, en vez de desear una experiencia totalmente diferente. Dentro de los ciclos de energía que mantienen a la creación manifiesta en los distintos niveles dimensionales, existen puntos críticos que permiten el cambio de los parámetros vibratorios de estas dimensiones. Hay, dentro de esta oportunidad, varias vías que ellos han desarrollado para crear una espiral descendente hacia una energía cada vez más densa, en vez de la elevación de vibración que se pretendía. Esto sólo puede suceder cuando la masa de conciencia de ese nivel vibratorio de experiencia planetaria está focalizada en experiencias al más bajo nivel de aquella dimensión. Conforme nos aproximamos a otra de estas oportunidades, puedes observar dónde se sitúa la conciencia de la masa en relación a lo que llamarías ética y carácter, considerando los modelos de conducta que actualmente son más populares. Sin embargo, para los controladores existe un riesgo en su procedimiento. Existe un punto en el cual, su presión de control restrictivo de los procesos de pensamiento de la conciencia de masas del planeta puede fracasar, y causar exactamente lo contrario de lo que habían planeado. Esto les hará perder la oportunidad asociada con el cambio vibratorio dimensional final, necesario para completar sus planes. Han tenido éxito con el uso de varias técnicas que les permiten debilitar grandemente la conexión entre la extensión alma humana. Gracias a la tecnología, y a una mayor comprensión de la naturaleza de la experiencia humana, han desarrollado técnicas que indican un cierto éxito en el proceso de separar la extensión y el alma. Hay una excesiva confianza en que el éxito que estas técnicas han tenido con algunos individuos sea extensible a grandes grupos, en un porcentaje crítico de la conciencia de masas. Los resultados de esos éxitos experimentales los han intoxicado bastante, y ya están saboreando la realización de sus diferentes objetivos. Sin embargo, es posible invertir estos procesos, y reunir estas energías de nuevo en la totalidad, aunque se va a necesitar mucha ayuda para sanar completamente a los seres que han sido usados como conejillos de indias. La gracia del Creador será vertida sobre estos individuos para asegurarse de que la matriz del alma no sea distorsionada. Las implicaciones de este panorama son muchísimas, pero no desesperes al conocerlo, ya que, como puedes ver claramente, no estáis solos para sanar esta situación. Es precisamente ese libre albedrío lo que está en la esencia de cómo os metisteis en esa situación, y será precisamente gracias a este libre albedrío que desearéis finalmente hacer algo lo suficientemente drástico como para acabar con todo esto. Han empleado el cambio en el pasado para salir de la situación, y lo único que hizo fue alterarla. En este caso, el escenario es tal, que literalmente la situación es actuar o morir tal como dirían. En la elección adecuada de enfoque radica su salvación. Sonríe, estás en el bando ganador. El vuelo del Fénix, se despide para encontrarnos nuevamente con un fragmento de la totalidad, tratando de encontrar las piezas del puzzle. Comparte y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!